Hola amigos y seguidores, gracias por estar ahí, por acompañarme, por permitirme estos momentos, estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas. Bueno, aquí en las redes sociales. Ustedes saben, como siempre les digo, que estoy en Facebook, en Instagram y en mi canal de YouTube, así que me pueden encontrar, me pueden buscar por todos lados, que en algún lado siempre estoy. Y bueno, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Miriam Peyreau, le dan clic a la campanita y bueno, y se suscriben y se enteran de las novedades que este año tenemos y muchas, muchas novedades. Bueno, hoy quiero hablar un poquito del toque de queda. Hoy tenemos el toque de queda mundial, de todos los países están poniendo toque de queda. Creo que comenzó por el tema de los chicos, los adolescentes, los jóvenes que están, bueno, como reuniéndose en fuera de horario, se están juntando sin los tapabocas y las vacunas todavía no están para todo el mundo, no están para toda la población. Los chicos es como que están cansados y se empezaron a revelar un poquito. Entonces pusieron toque de queda, pero ahora es a nivel mundial. En todos los países más o menos están poniendo su toque de queda. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es bueno? ¿Corresponde? ¿Es útil? Bueno, yo les doy mi opinión. A mí ya la palabra toque de queda no me gusta, pero creo que en algunos casos, en algunos países es necesario porque las vacunas no están, como dijimos antes, porque no llegan a todos, porque no hay tanta producción y tenemos que cuidarnos. Ya venimos muchos meses de pandemia, de cuarentenas y hay que cuidarse con esta vacuna cuando esté al alcance de todos. Bueno, va a estar un poquito mejor la cosa, pero mientras tanto, en el mientras tanto, hay que pasar y hay que estar lo más protegidos posibles. Muchos se olvidan el tapabocas, muchos se olvidan el distanciamiento. Por ejemplo, en Sudamérica empiezan las vacaciones de verano donde la gente se relaja más, donde la gente se junta más y eso trae muchísimos casos, muchísimos contagios, muchos muertes, muchos infectados. Ustedes también vieron que en muchos países empezaron con las vacunas. Por ejemplo, el Papa Francisco ya se dio la vacuna. La reina de Inglaterra también y su esposo se dieron la vacuna. Pero ustedes vieron que hay mucho desconcierto sobre la vacuna, descreimiento. La gente no está convencida. Entonces, por supuesto, están saliendo figuras públicas, figuras de importancia, de relevancia, como el Papa, como la Reina, para mostrar que sí, que la vacuna es beneficiosa, que sirve. Pero claro, todos tenemos un poquito de miedo todavía. Todos tenemos las dudas de las contraindicaciones, si sirve esta vacuna, la otra, la de allá. ¿Qué va a pasar con eso? Ustedes recuerdan que hace un tiempo yo hablando de las vacunas, justamente, les decía ¿Tendremos vacunas para todos o solamente los ricos van a tener la vacuna? Bueno, en los últimos días ha salido que están organizando tours a algunos países árabes, a distintos lugares. Tours que salen 50 mil dólares, donde le dan el pasaje de avión, el alojamiento, la vacuna todos los días, las comidas, todo, todo incluido. Y claro, eso lo puede pagar la gente rica, la gente que tiene mucho dinero. También hay algunos países donde justamente se desbarató un grupo de gente que estaban ofreciendo certificados de COVID por 50 dólares. O sea, algo ilegal. Entonces, por favor, que no especulen con el tema de la salud. Que no sea un negocio, un negociado. Que el tema de la salud tiene que ser para todos. Así como en Inglaterra es gratis y la gente se la puede dar gratis y en pocos días más uno va a poder ir a la farmacia y comprar la vacuna y aplicársela. Perdón, no comprar, sino ir a aplicársela y va a ser gratis. En otros países ya se empieza como a querer especular y no se puede especular con la salud. Creo que, como dijimos en su momento, tiene que estar al alcance de todos porque los pobres y los ricos, todos tenemos derecho a la salud. Todos tenemos que tener la salud garantizada. Entonces, esperemos que esto no sea un negociado. Esperemos que lleguen las vacunas. Por ejemplo, hay países en Sudamérica que están llegando 300 mil vacunas, pero son 45 millones de habitantes. Entonces, ¿cuándo nos va a tocar a todos? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar expuestos al virus sin que nos lleguen las vacunas? Hay países que son 200 millones de habitantes y tienen una cantidad muy pequeña de vacunas. Entonces, claro, por supuesto, los países ricos han comprado cantidad suficiente. Hay muchos países de Europa que han comprado para su población y para dos o tres poblaciones más. Bueno, creo que tienen que manejarlo muy bien la Organización Mundial de la Salud y a quién le corresponda este tema. Tienen que manejarlo muy bien para que las vacunas nos llegue a todos, absolutamente a todos. Cuál fuera el país, cuál fuera la clase social, a todos. Creo que esta pandemia que nos convulsionó, que nos enloqueció al mundo entero todo el año 2020 y empezamos el 2021 y todavía seguimos con este tema y todavía seguimos con rebrotes. Entonces, bueno, necesitamos, por favor, que no se especule y necesitamos que los gobiernos también den tranquilidad a la población de que las vacunas que nos van a poner son las buenas, que las vacunas, que las vacunas son las mejores, que nos van a hacer bien, que no hay contraindicaciones. Necesitamos que nos garanticen eso porque si no vamos a tener todos miedo y mientras tanto se va contagiando. Entonces, cuidado con eso y les pedimos al gobierno y a los gobiernos que aclaren, que aclaren mucho sobre el tema de las vacunas, que quiten las dudas que podemos tener como población. Yo también tengo las dudas si son buenas y qué laboratorio, porque en Sudamérica se ha firmado con un laboratorio y en algunos países no se ha querido firmar con ese laboratorio y si buscan otra que no estaban garantizadas. Yo también tengo mis dudas y me encantaría que se aclaren, me encantaría que alguien de confianza, que alguien nos hable honestamente, con sinceridad y que nos diga como población, bueno, estas vacunas sirven y realmente es así. Así que, bueno, amigos, esto es todo por hoy. Seguiremos en cuarentena, seguiremos con toque de queda a cuidarnos porque mientras que las vacunas no estén, vamos a tener que cuidarnos mucho, realmente mucho. Y a investigar. Hay varios laboratorios que están produciendo la vacuna. Bueno, a investigar. Y yo sé que no podemos elegir porque hay determinados países donde un laboratorio no nos va a llegar, el otro sí. Entonces vamos a tener que elegir de lo que nos dan algo. Esperemos que nos llegue lo mejor. Esperemos que nadie especule con la salud porque hemos venido siendo maltratados en las últimas décadas por distintos políticos, por distintos gobiernos y la verdad que todos ponemos lo mejor de nosotros mismos para que la cosa funcione. A los chicos les pido, por favor, que tomen conciencia. Muchos chicos dicen, ah, yo no me contagio, soy joven. Pero quizá no tienen síntomas, pero tienen en la casa un papá, una mamá, una abuela, alguien que le pueden transmitir el virus y se puede contagiar. Así que ustedes quizá no se contagien, aunque hay muchos casos de chicos jovencitos y pequeñitos con virus. Entonces quizá ustedes no, pero cuidemos a la gente que tenemos al lado, cuidemos a nuestros mayores, a nuestros queridos. Así que bueno, amigos, esto es todo por hoy. Los quiero mucho, no me dejen sola y los espero la próxima semana aquí en las redes sociales, como siempre, para charlar de las cosas que pasan en el mundo. Este besito es para ustedes. El próximo saludo a los besitos.